Mientras estoy instalando esta ducha, quiero parar un momento para mostrarles un material que les puede servir mucho en sus proyectos. Ahora, tengo unas paredes donde va a ir una ducha, posteriormente voy a haber hecho un video acerca de cómo se instala esta base de ducha. Esta base de ducha tiene una membrana de caucho que es impermeable para que el agua, pues, obviamente se contenga dentro de esta área y se drene correctamente. Pero, lo siguiente es que las paredes, estas paredes tienen unas láminas que son resistentes al moho, pero, pues, en ocasiones he visto que hay problemas y deficiencias con estos materiales, entonces es bueno agregar un poquitico más de impermeabilidad a las paredes. Ahora, en la parte inferior, como ustedes ven, pues, se instaló esta membrana y allí le voy a instalar unas láminas de concreto de media pulgada, ya, en esta parte. O sea, que en el contacto, en la parte inferior, va a ser una lámina de concreto. Ahora, posteriormente voy a utilizar esta membrana impermeable que está hecha para aplicarse en las paredes. Entonces, se van a hacer las marcas donde van a comenzar las losas, se va a aplicar el cemento mortero que normalmente, o la base de mortero, que normalmente vamos a utilizar con la cerámica y se va a instalar esto. Posteriormente se va a dejar secar y se va a instalar las losas, pues, como normalmente se instalan las losas. Ahora, esta membrana viene con unas cuadrículas y estas cuadrículas, pues, si ustedes son lo suficientemente curiosos, lo pueden instalar en niveladas, así esto les ayuda a mantener un nivel bien práctico para poder instalar sus losas. De lo contrario, simplemente, pues, se instala la parte inferior primero y después la parte superior. Voy a hacer unos pequeños videoclips donde se va a estar mostrando los pasos que estoy tomando. Y de esta manera, pues, obviamente pueden tener una guía de cómo pueden hacer esto. Voy a acercar un poquito el nombre de la compañía. Ya, entonces, yo sé que muchos de ustedes, pues, muchos de ustedes van a querer hacer un trabajo un poco rápido y todo esto más práctico. Este es un material muy práctico para paredes que ya están así. Nunca recomiendo que instalen las losas encima de otros materiales, aunque ellos digan que son resistentes al agua. A no ser de que sean de concreto, he notado muchas deficiencias en los materiales. Entonces, espero que esto les sirva. Van a ver los videoclips en un momento y que estén bien ok. Muchas gracias por haber visto el video. Si no, suscriptores, suscríbanse y se los vamos. Gracias como siempre. Gracias. 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 En este caso, en este caso, le quité también las bombitas porque quedan las bombitas. Entonces, con este aplicador de lechado o boquillas, lo hacen, no van removiendo las bombitas hasta que salgan ya. Entonces, espero que este video les dé una idea de cómo ustedes pueden hacer sus proyectos. Gracias por haberlo visto. Gracias por ver mi canal. Y si son suscriptores, como siempre, gracias. Si no lo son, pues suscríbanse. Tengo muchos videos muy prácticos que les pueden ayudar para sus proyectos y otras cosas más. Entonces, que estén muy bien y nos vemos en el próximo. Ok?